La Biblia La Biblia La Biblia Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Música Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Va cayendo una lágrima en tu mejilla